El opositor Hermes Morales afirma que el gobierno está jugando con fuego al convocar a carretas peregrinas para llegar a Popoyoapa, cuando la Iglesia Católica había suspendido dicha actividad por pandemia del COVID-19 como una manera de evitar grandes concentraciones. La actitud irresponsable del gobierno de la República es hacer todo lo contrario, desviando recursos que van a hacer falta para el combate con la pandemia, a actividades, primero, que no les lucen, segundo, que nunca han sido de ellos, tercero, utilizando a CPC, zapos y zapitos para que armaran las carrozas, a todas luces se viene que son gente pagada y que no van con devoción, es decir, está prostituyendo incluso la devoción y la fe católica, todo para aparentar una idea de que todo está normal en Nicaragua, cuando, gracias a Dios y a muchos de nosotros que hemos estado insistiendo en que nos quedemos en casa. Morales afirma que solo a la Iglesia Católica le compete organizar dicha actividad religiosa. En primer lugar, aquí existe un derecho canónico y aquí existe un derecho público que ambos tienen su límite, pues hasta donde llego. O sea, yo no me puedo meter en la cosa pública, porque no soy un funcionario público, ni nadie me electo para hacerlo, no tengo ese poder. ¿Cómo ellos no pueden meterse en el derecho canónico? Es exclusividad de la Iglesia Católica hacer sus efemérides. La han hecho más de mil novecientos y tantos años, casi dos mil años, pues estamos llegando a casi dos mil años de que vienen haciendo sus actividades aquí en Nicaragua, desde que se recuerda, pues por una, creo que también por una pandemia, si no me recuerdo. Pero en fin, lo que de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Así de sencillo, palabra profética de nuestro Señor Jesucristo, ahora cuando lo quisieron incluso me interpelar ahí. Y solo lo dije una cosa tan sencilla, lo que tú estudias tú y lo que es mío mío, tan sencillo, simple así. Entonces, yo pienso que el Gobierno de la República está jugando con fuego. Ojalá, ojalá no nos dé la pandemia como nos está dando en Europa, porque si en Europa hay mil muertos en un día, en el caso Italia, en el caso España, en Nicaragua con el sistema de salud, que es cualquier cosita lo que tenemos, con 19 hospitales, imagínate, con 6 mil camas, con 100 respiradores, pues sería mortandad. En el caso particular, Dios no lo permita, ni lo estoy llamando, pero si me llegas a enfermar, yo tengo destinado aquí un local ya para mi cuarentena y pasar la enfermedad, pues, pero yo no pienso irme a morir al sistema de salud que ellos tienen, es de mentiras. Es más, yo conozco los hospitales, he estado hospitalizado. Son cualquier cosa los hospitales. Noticias 12, Darlene Tellez.